Estos defectos pesan pero no pasan, solo pisan mi autoestima de forma trágica El deseo de ser rico atormenta mi cabeza, pero la calma llega al ver el pan sobre la mesa Desde niño me llamó más la atención, las letras que el sazón en la sopa Así que no va a intimidarme tu flow, ni tus letras vacías en un ritmo de moda Más conocido por mis problemas yo, así que fucking yours phone is right now Tu estilo fresco está a tiempo, estás a tiempo, retírate rapper Dame la oportunidad de de qué y para qué, si para siempre ya se hizo tarde Esto si es fuego, lo tuyo ya fue cenizas, buenos momentos solo quedan las sonrisas Mi ciudad está que arde, literal, como todo lo que escupo, infernal Mi orgullo roto por tanto que lo han picado, mi hue en los cielos, pues todo les he demostrado Buscando mi estabilidad en una empresa, entregándole mis sueños al alcohol y a la tristeza Pero todo ha sido por mí, por mis líos, por no mostrar amor y ser tan frío Otra noche conversando con la luna, donde la soledad es la compañía más oportuna Si pienso en mil rimas no sale una, respiración se esfuma, creo que no se lleva bien con mi pluma Todo lo que me sale me costumbra hacerlo bien, soy un desciendente de Salem y no de Jerusalén Aprendí del más sabio, ignoré a Matusalén, me enamoré de la serpiente que me sacó del Edén Ey yo, me alimenté de mis miedos, yo y Dios manejamos los mismos medios Me contagié del género y no buscaré un remedio, escribir me hace no ser otro chico del promedio Yo cuento lo que vivo, eso no me hace hardcore, solo soy otro escritor, más despierto que un velador Hoy solo estoy en busca del mejor postor, quise venderle mi alma al diablo pero no tenía valor Me extirpo hasta los órganos para sentirme vacío, quito el calor de los míos para volverme frío Ya no confío, panorama sombrío, espero que mi sombra salga pa' meterse en líos Tú que tanto quieres saber de lo mío, escribir esto me hace sentir más que escalofríos Tú no me juzgues si no sonrío, la mitad de mi infancia me la pasé llorando ríos Tú no me juzgues ifu Tú no.